hey que tal amigos de hd.com.do hoy les voy a comenzar a hablar sobre siete juegos para semana santa comenzando desde hoy cada día les enseñaré un juego para que se lo tomen como diversión la gente que se va de viaje los que se quedan no importa el motivo son siete juegos para su smartphone que les estaré mostrando durante toda esta semana entonces vamos a comenzar el primer juego que les quiero mostrar me lo recomendó mi amiga yadna del programa a la hora de las 12 donde estoy todos los martes al mediodía hablando de tecnología y se trata de el juego trivia crack que está disponible tanto para android como iphone como ios y quiero mostrárselo de qué se trata vamos a hacerlo en el en el android en trivia crack competimos de manera online con otros jugadores que si conectamos con facebook pueden ser nuestros amigos que tengan el juego instalado uno inicia un juego contra otra persona si no tenemos amigos con el juego instalado podemos elegir uno cualquiera de todo el mundo o que el juego no consiga un contrincante de manera automática cada persona tiene su turno de contestar una pregunta de selección múltiple con 30 segundos de límite para responder el tema es elegido por una ruleta y son deportes artes ciencia entretenimiento geografía e historia si uno falla en responder entonces le toca jugar a tu oponente hasta que éste falle por cada tres preguntas correctas que uno responda o si en las ruletas sale la corona tiene el derecho de ganarse el iconito de una categoría que uno elija si responde una pregunta de ese tema bien la forma de ganar es lograr obtener los seis y bonitos antes de tu oponente es importante destacar que por la naturaleza de este juego es necesario tener internet para poder jugar el juego es gratis pero con publicidad es posible pagar para poder quitar la publicidad pero realmente no es para nada molestosa también el juego tiene algunas herramientas para alargar el tiempo para responder recibir algún hint en cuanto a la respuesta poder volver volver a tirar la ruleta etcétera todas estas herramientas se agotan y pueden comprarse más haciendo compras y nada con dinero real pero a mi entender lo interesante de este juego es apoyarse en la inteligencia y la cultura y conocimiento general de cada quien por lo que al menos yo no utilizo ninguna como les dije trivia crack está disponible para ios y android de manera gratuita bueno espero que descarguen este juego si les gusta me lo dejan saber en los comentarios ya sea en el vídeo de youtube canal de youtube o en hd.com.do en los comentarios del post y si les gustó el vídeo también pueden darle like suscribirse al canal si llegaron por alguna otra vía y nos vemos mañana con el segundo juego de los siete que les estaré mostrando esta semana